¿Cómo están hermanos? El día de hoy hablaremos del fracaso de Toriko, y lo más probable es que alguno de ustedes se esté diciendo, ¿de qué está hablando este señor? Toriko fue una serie reconocida que tuvo un anime algo extenso, y además una serie publicada en la Shonen Jump por bastantes semanas consecutivas. La verdad, esta es una historia no muy larga, pero sí algo enrevesada, la cual se originó entre el año 1997 hasta el año 2006. En este periodo Mitsutoshi fue asistente de Eichido Oda, el mangaka de One Piece, aunque no encuentro el año exacto en el que fue asistente. Además, este es un detalle que tenemos que tener en cuenta para más adelante. También en este periodo Mitsutoshi estaría publicando una de sus obras más exitosas, Seikimatsu líder de Takeshi, un manga de comedia y motivación protagonizado por Takeshi, un chico que desea ser un líder como su padre, pero que logrará estar más convencido de esto luego del fallecimiento de su padre. Esta obra tuvo un éxito bastante considerable para su temática, y además le consiguió un premio a Mitsutoshi como fue la Katsuka Wars. Pero ya en el año 2002 llegaría una cruz perpetua para este mangaka, el cual fue arrestado por el delito de mantener relaciones con una menor, siendo su obra cancelada de la Shonen Jump instantáneamente cuando salieron a la luz los cargos en su contra. Pero aquí el mangaka tendría otra oportunidad en la Super Jump, con un manga llamado Ring. Un espocón sobre un juego de aros creados de manera original por el mangaka, pero que también terminaría cancelado finalmente, hasta que en el año 2008 regresaría la Shonen Jump con una nueva oportunidad luego de su abrupta cancelación. Y este retorno sería con su obra más popular hasta la fecha, Toriko, un manga de acción violento muy influenciado por el estilo mainly, o sea, tipos musculosos muy sensibles. Para nada, es una broma. Bueno, menos lo de los musculosos, aunque lo de sensibles no es nada falso realmente. Aunque bueno, no quiero herir sensibilidades. Mejor dicho, son obras masculinas con personajes que transpiran testosterona con cada inhalación de oxígeno. Mangas muy detallados con enfrentamientos intensos y apasionantes. Y dependiendo del autor, algo gore. Justamente esta es la temática principal de Kinnikuman, Hokuto no Ken y Jojo Vice's Adventure. Aunque Jojo's mutará bastante con el tiempo. Estas tres obras fueron super ventas de la revista, además de ser una temática conocida por los lectores. Pero de manera interesante, Toriko lograría innovar en algunos apartados como en la acción o los enfrentamientos. Siendo algo distinto a las obras anteriormente mencionadas. Pero tal vez, una de las características más interesantes de la obra es su universo. La ambientación y la originalidad en la que se presenta este mundo gourmet, donde Toriko es un cazador que busca ingredientes super raros y lucha con bestias de poder legendario. Aunque creo que este apartado también sería el que terminaría aburriendo a algunos lectores. Pero eso lo deberán descubrir ustedes. Como pueden ver, es una obra interesante que logró tener un anime con un total de 147 episodios, una película y un total de 47 tomos publicados. A simple vista, pareciera que fue una obra bastante exitosa y más luego de la polémica del mangaka en el año 2002. Pero la obra en realidad tenía que cumplir unas expectativas desproporcionadas, ya que se suponía que este manga debía haber llegado al nivel comercial de One Piece o de Dragon Ball. Este manga tuvo un montón de publicidad supremamente descarada. Y ojo, no estoy diciendo que sea un mal manga o que en algún momento no pudo haber recibido esta promoción. Pero realmente Toriko consiguió un especial con una duración media de una hora junto a One Piece y Dragon Ball. Algo nunca visto dentro de la revista. Ni siquiera Naruto en su mejor momento tuvo una oportunidad tan brillante como esta. Y aunque no lo crean, Toriko consiguió tener dos especiales más, posteriores al mencionado, los cuales fueron junto a One Piece. Pero aquí no se detiene la cosa, ya que la obra también consiguió tener un episodio en manga entre estas dos series, dentro de las páginas de la Shonen Jump, siendo el segundo crossover de One Piece, ya que el primero claramente fue con Dragon Ball. Como ven, la obra consiguió un impulso bastante llamativo, y más si comparamos que Naruto en ese punto estaba en un pico alto de popularidad, ya que se encontraba en su saga final. Pero si ya nos vamos a cifras sólidas, Toriko tiene una tirada total de 25 millones de copias vendidas. Es una obra claramente con buenos números, pero que está lejísimos de los clásicos de la revista, o el posible clásico contemporáneo como lo será Gintama. El cual logró mantenerse vivo en la Shonen Jump entre el año 2003 hasta el año 2019 con una tirada total de 55 millones de copias, y además de contar con su anime prácticamente animado en su totalidad. Aquí vamos a ser claros y directos, Oda ayudó muchísimo a su querido amigo Shimabukuro. Ellos realmente muestran que mantienen una amistad muy fuerte, al punto que si somos sinceros, Oda logró mover los hilos para que Mitsutoshi lograra tener un impulso tan llamativo. Incluso Toriko llegó a manos de Toei, y esa gente se nota muchísimo que se lo piensan un millón de veces antes de escoger cualquier obra, y más teniendo una franja tan lucrativa como lo es las mañanas, y además de enfocarse en un público más infantil. Aparte de eso, Oda consiguió que Toriyama aceptara un crossover con Toriko y One Piece. Eso realmente es impresionante. Aunque en el año en el que hubo el crossover entre Dragon Ball y One Piece, Toriyama trabajó en un crossover de Koshikame para su 30 aniversario, pero en este caso esta obra es una destitución dentro de la Shonen Jump. Incluso para echar más leña al fuego, Mitsutoshi publicó un manga en el año 2017 relatando su amistad con Oda, en el cual detalla cómo conoció a Oda. Realmente Toriko no es una mala obra, para nada. Mitsutoshi es un tipo muy creativo que siempre cargará con una cruz, además de ser un buen dibujante. Pero claramente Toriko fue un fracaso para las expectativas que supongo que tuvo la editorial como Toei. Aunque la obra es famosa dentro de Japón, y además siempre tuvo buenos lugares en el ranking de popularidad de la Shonen Jump. Pero se puede observar y analizar que tenía que superar un listón bastante alto. Lastimosamente, esta obra es de las menos referenciadas en la Shonen Jump en la actualidad, pero ya veremos cómo la tratará el tiempo. Gente, espero que estén bien primero que todo. Los invito a que se suscriban si son nuevos por aquí, y nos vemos en el próximo video.